Nadie como tú Solo vi mi tarde feliz Mi fuerza es tan feliz Que lo olvido todo Nadie como tú Puede entre mis brazos Y muere de paso al sentir Nadie como tú De nudo en mi mano En que mi mano Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi tarde feliz Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Y apago Boten el chicle Y apago Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento aquí Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue queriendo Cuando te siento aquí Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi tarde feliz Mi fuerza es tan lejos Mi fuerza es tan lejos Mi fuerza es tan lejos Y el olvido todo Te sigo esperando Tu mamá Apago la luz Para recordar el olor a ti Apago la luz Apago la luz Apago la luz Apago la luz Para recordar el olor a ti Para recordar el olor a ti Porque tu amor Apago la luz Apago la luz Apago la luz Para recordar el olor a ti Repite por favor El mambo nuevamente Para que baile mi gente El mambo Te apago la luz Te apago la luz Para recordar el olor a ti Para que tu amor Tu amor Y me vuelve loco Yo quiero saber el olor a ti Yo quiero saber el olor a ti Yo quiero saber el olor a ti Apago la luz Para recordar el olor a ti Para recordar el olor a ti Y no hay nadie como tu Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Solito Gracias, muchas gracias